Muy buenos días a usted, a todo su equipo y a todos los que escuchan a este prestigioso medio. Efectivamente, se hizo un ejercicio ante la Asamblea solicitado desde nosotros para rendir un informe detallado de lo que ha significado la ejecución de una alianza público-popular que tiene que ver con las ollas comunitarias, las 80 ollas comunitarias que se están desarrollando en el departamento de Arauca, que hoy mismo están suspendidas, los instrumentos que tienen esa alianza público-popular con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y las empresas que ejecutaron horas máquina, pues también vinieron a rendir un informe. Nosotros, como parte de la vocería de la mesa, lo que hacemos es dar un contexto general de lo que han sido los acuerdos, de lo que han sido los compromisos y de ello que se ha materializado al día de hoy. O sea, ¿queda claro que las organizaciones sociales no tienen nada que ver con la contratación de estas ollas? No, partiendo de que eso no es un contrato, es una alianza público-popular en el marco de las políticas del gobierno nacional y efectivamente en las ollas hay instrumentos organizativos que están ejecutando esa alianza público-popular. Ahora, han dicho que nosotros somos los contratistas de las ollas, de las horas máquina, hoy queda evidenciado cada uno de esos programas, cómo se ha venido desarrollando y ejecutando, quién ejercen las veedurías, qué plata se han entregado, qué se ha deuda y cómo se ha hecho el trabajo en cada uno de los municipios. ¿Y por qué están suspendidas las ollas? Las ollas comunitarias están suspendidas porque hubo un anticipo, que ya lo explicaron allí quienes están al frente de esa operación, y ese anticipo era de un 40%. Hoy, con lo que se puede evidenciar, se ha desarrollado casi el 70% de las ollas comunitarias. Las ollas comunitarias es un programa de 90 días, entregar 100 comidas calientes a 100 beneficiarios dos veces al día. De esas se han operado entre 67 y 70 días. Entonces, digamos que hay una deuda bastante considerable, por tal razón se toma la decisión de hacer una pausa hasta tanto la unidad logre ponerse a paz y salvo con lo que va hoy se ha deuda. Se habla de la mala prestación del servicio, ¿es cierto la parte alimentaria o es totalmente falta? Mire, nosotros ahí en cada una de las intervenciones como vocerías hemos llamado incluso a los entes de control para que vayan y hagan una supervisión. O sea, los entes de control, cualquier persona de la comunidad, cualquier periodista, cualquier persona, le hemos dicho, venga y desen cuenta de lo que se entrega. Hay unas minutas y hay unos menús que se entregan diariamente. Sí, digamos que aquí ha habido mucha especulación, pero tenemos la plena seguridad de lo que se ha entregado. Han sido raciones de acuerdo a lo que es la cultura, digamos sobre todo campesina en este departamento. Sí, hay unos gramajes de carne, de res, de cerdo, de pescado, de pollo. Entonces, digamos que hay una minuta muy completa que se viene entregando en cada una de las ollas comunitarias. Gracias. 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 Gracias.